Aunque muy poco te conozca, definitivamente veo en ti Lo que hace tanto, pero tanto tiempo, me faltaba a mi Aunque no se si yo te guste, definitivamente estoy aquí A lo mejor y logré conquistarte, y que creas en ti Viva cuanto amas, todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte y no me importa lo que pasa Si yo lo hago ya, mañana voy a despedirme y duele más Yo sé que también quieres, y hay ni uno ya Gracias por ver el video, si yo te guste, y que creas en ti